Pardu on the beat Cue una diosa, a Pierre Belipa Llego que consideramos otra cosa Te quedo en flores violetas no te tengo rosa El farón no parezca con esposa De ver tu está más dura que la rosa De una vista y se hace su groga Se tira y sabe nadar y nunca se ahoga No está duro como Jordan en los playoff Final mi te ha chino, da un par Mi papá Con cada día Pero tú tienes algo Que se ha entretenido Confesó que voy a hacer Kidd Y que lo enviemos para los 100 milés Mucho triste y me hace la grande millón Que lo juro no lo amo pa' pico Cuando tú bailas y la disco hasta las mujeres te quieren comer Conmigo de la fama, vive en amor, ganas del dinero y del placer Si son fire, el limi, bronca el color de su piel Se dio el amor, hoy se casó con la noche, pero aquí se fue Cuando tú bailas y la disco hasta las mujeres te quieren comer Nunca de la fama, vive en amor, ganas del dinero y del placer Si son fire, el limi, bronca el color de su piel Se dio el amor, hoy se casó con la noche, pero aquí se es el sol Yo me digo que te vas conmigo un par de minutos Tú me estás en la disco, todo el mundo está de luto Estamos en el 2011, ya no discuto Para el que no toque lo ejecuto Avisando, parezco una computadora, tía Para el mota amor, necesito una doctora Como Nicki Minaj, ella es una abusadora Y para el comunicativo, ya se envía por hora, ey Soy mi humildad, te quiero como un tecado que eres cara Se lo pongo y se muere lo que hay Soy mi humildad, te quiero como un tecado Me dice papo, te estoy mirando Eso lo hicimos, me tío de dentro No me quita, me suplimenta Y no me quedo, sigo todo en tu cuerpo Dime la verdad, que tú sabes de verdad, ey, ey Si quieres ahorcarte y tú sabes de verdad, te quiero como un tecado que eres cara Ya se enamoran las Señor Tienes una vez en tu cuerpo Dime la verdad, de tu desire una besarna Fui en tu interior y tevere otras Si quieres ahorcarte y tú las cosas mayas Sí, he recibajo tu outlines No me quita esto misma funcilla Sí, he recibidoный 점ή, elanor Solo te quería还是 cara No quieres llevar tus cabrillas Mira la pelza Si quieres ahorcarte y tú sabes de verdad Se quiere ahorcarte y tú y tú en mi alma Si quieres hacer todo el tiempo, no pongo Si no me va a dar Un canal de ángel Debo no tiene nada Esa es mi rana de ángel Un beso de acermine Y que lo viena pa' los cien miles No con mucho Cristineo se lo grande en mi Yo te lo juro no jugamos a punto Cuando tú bailes, la disco hasta las mujeres te quieren cosme La vida de la fama vive enamorada del dinero y del placer Si se un falla y me vengo en el color de su piel Se vio de la moja y se casó con la noche tragui sexual Cuando tú bailes, la disco hasta las mujeres te quieren cosme La vida de la fama vive enamorada del dinero y del placer Se vio de la moja y se casó con la noche tragui sexual Se vio de la moja y se casó con la noche tragui sexual Pardo on the beach 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 Pardo on the beach